Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal Letluxerodos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en el 38º episodio de mi serie survival, ya casi 40 episodios, poco os he hablado de esto y bueno, como sabéis en el anterior episodio estuvimos haciendo este Wither Killer, vale, ya sabéis que pues matamos los Wither automáticamente con este sistema de Bedrock, ya que hicimos una granja de cómo, bueno, de cómo conseguir Bedrock, sí, y conseguimos esta Shulker y otra más de Bedrock y pues nada, en este episodio lo que voy a estar intentando hacer va a ser una granja de Wither Roses, como veis ya estoy aquí en la zona en la que la voy a estar haciendo vale, va a ser simplemente aquí en esta zonita que es para el que no lo sepa la granja de Wither, ay no, de Wither, no, perdón, la granja de zombies con el triple spawn, pues voy a estar intentando hacer la granja por aquí vale, hacer una granja con triple spawn de zombies y que mueren por Wither Roses, vale diréis, oye, ¿por qué no lo haces con la granja de oro o con lo que sea? no sé, realmente las Wither Roses no las necesito demasiado y como al fin y al cabo hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser sobre todo experimentar vale, porque evidentemente no hay ninguna granja con Bedrock de Wither Roses y tampoco he estado mirando ningún modelo, simplemente se me ha ocurrido la idea y he dicho pues venga, voy a hacerlo así que lo que voy a estar haciendo va a ser sustituir todo por Bedrock porque evidentemente el Wither si dispara algo va a matar a los... bueno, no solo va a matar a los enemigos, que también sino que va a destruir todo lo que toque su explosión, ¿no? entonces va a ser algo bastante difícil de hacer porque, pues, como sabréis, un bloque de Bedrock que pongamos mal o lo quitamos que es un... bueno, una liada, es un infierno o literalmente lo dejamos ahí para siempre y pues un error más, ¿me entiendes? entonces es algo bastante chungo ¿por qué lo hago en la granja de triple de zombies? con triple spawner, porque ya realmente me da bastante igual esta granja o sea, hace mucho que no la uso antes la usaba más, pero desde que tengo la de esmeraldas y, bueno, sobre todo la de granja de Zerotic y tal ya como que ha perdido su valor y bueno, al fin y al cabo no estamos rompiendo la granja ni mucho menos, o sea, si lo hago bien lo único que voy a hacer va a ser sustituir todo por Bedrock ¿vale? toda esta piedra que estáis viendo por Bedrock poner un Wither al final y que ese Wither vaya matando de manera automática semi-automática porque me voy a poner yo porque creo que el Wither no dispara a los zombies así que en vez de esperar a que el Wither los dispare automáticamente, que no lo va a hacer me voy a poner yo en medio en medio de los zombies y del Wither y lo que va a hacer el Wither va a ser dispararme pero le va a dar a los zombies, ¿vale? entonces, esa sería un poco la idea de la granja bueno, como veis, en el anterior episodio perdí la armadura y ahora voy con las botas estas de... vaya, hombre las botas de... no sé cómo se llama el paso helado y me convierte todo el agua que pongo en hielo y es una aliada porque... porque a veces la pierdo, como acabáis de ver entonces, nada voy a intentar hacer esta granja voy a iniciar un timelapse porque literalmente lo que voy a estar haciendo es esto que estáis viendo en pantalla quitar bloques colocar Bedrock y de verdad hay que ir con mucho cuidado de no colocar un bloque mal porque si lo colocamos mal pues ya se nos va todo a tomar por saco evidentemente he hecho una copia del mundo ¿vale? esto hay que hacerlo siempre cuando vais a... cuando vais a usar Bedrock y tal pues hacéis una copia y pues yo he hecho una copia por si la lío entonces nada, voy a estar rellenando esto de Bedrock y hasta el nuevo aviso pues no habrá clip así que entretela en los gente que tú, entonces... y y y y y y y y ¿Qué es lo que me gusta? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué lo hago así como tan normalito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué guay, no? ¿Qué? 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 What? ¿Qué? 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 el winner, pero bueno, entonces bueno, claro es que en un futuro lo que vamos a hacer es que el winner no pueda romper obsidiana ¿sabes? entonces ahí sí, ah no, claro la obsidiana no la podemos mover tampoco es verdad, estos fanbis se están quedando atascados porque he venido aquí con las botas y he convertido esto en hielo, pues nada pues eso, la obsidiana no la puede romper el winner, pero tampoco la puede mover un pistón, así que tampoco me serviría para lo que yo quiero, pero bueno me espero que os haya gustado este vídeo, si así dejad un buen me gusta, ¿vale? voy a estar despidiendo ya el vídeo por aquí, si queréis farmear un poco, bueno mira, tengo 9 tengo 9 winner rolls, voy a farmear un poquito a ver cuántos consigo no voy a estar mucho, 5 minutos y bueno, y dejad de contar ¿sabes? mirad, me he sacado en total 18, menos las que tenía antes, que no sé cuántas tenía antes, pero le restáis eso, y pues he conseguido 18 en 3 minutos y medio, así que esa sería la efectividad de la granja y bueno, también tened en cuenta que no he estado en el punto de spawneo óptimo, que o sea, ahora seguramente debería tener activado uno o dos spawners no tenía los 3, así que bueno, pues si te pones en serio, seguramente puedes sacar como 20, 25 por, bueno, por cada 5 minutos, unos 30 tranquilamente así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si así, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima ¡Adiós!